Luz de mi vida, aliento en mi ser, favor y consuelo, eres fuego en mi ser. Luz de mi vida, aliento en mi ser, aliento en mi ser, aliento en mi ser. Luz de mi vida, eres tú. Altro tema de lo que quiero Facebook. Tú nos aceptes mi voluntad, tú eres tu mi vida, tu amor, Y conmigo, tú traigo a mí, en mi vida, andando en mi ser, tu amor me consueve, y estoy en mi ser. Y conmigo, tú traigo a mí, en mi ser, tu amor me consueve, y estoy en mi ser, tu amor me consueve, y estoy en mi ser, tu amor me consueve, y estoy en mi ser. Y conmigo, tú traigo a mí, en mi ser, tu amor me consueve, y estoy en mi ser, tu amor me consueve, y estoy en mi ser. Y conmigo, tú traigo a mí, en mi ser, tu amor me consueve, y estoy en mi ser, tu amor me consueve, y estoy en mi ser, tu amor me consueve, y estoy en mi ser. ¡Gracias!